¡Hola bandita! Sean bienvenidos a Gol México. Quedaron definidos todos los elementos que completarán la Copa América 2024, incluyendo la definición de los cuatro grupos del torneo que iniciará el próximo 20 de junio en la cancha del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El comité organizador presentó la mascota oficial del evento que lleva por nombre Capitán. Se trata de águila con plumaje en negro y rojo y con un uniforme que recuerda los colores de la selección de los Estados Unidos, anfitriones de este certamen. En cuanto al balón oficial del torneo, la marca Puma se encargará de confeccionar el esférico Cumbre, cuyo diseño está inspirado en la forma del continente y en donde destacan las 16 líneas que lo completan y que representan a las selecciones que disputarán esta edición. La prensa panameña hizo un análisis del Grupo de México, donde destacan a México, que es un grupo de muertos, sin duda México pasará a la siguiente fase, así que escuchemos. Tenemos los grupos de Copa América, vamos a verlo. Al final estos fueron los grupos y es que los cambiaron tres veces. Primero los habían puesto así, antes habían puesto a Bolivia en el grupo de México y la tercera era la vencida y ahora pusieron a México con Jamaica. Y así quedaría en Argentina, Perú, Chile, Triñada y Tobago o Canadá, quien gane de esos dos equipos. Grupo B con México, Ecuador, Venezuela y Jamaica, tres muertos acompañan a México y México pasará relativamente, ni siquiera relativamente fácil, caminando, goleando. El grupo sea con Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Y el grupo de con Brasil, Colombia, Paraguay y quien gane de Honduras y Costa Rica. Argentina tiene regalado el paseo final, creo que solo se puede enfrentar con Uruguay y Brasil en la misma final, en el camino no. Aquí pasaran estos dos y estos no tendrán oportunidad. Y aquí pasará Brasil y alguno de estos. La final será Brasil-Argentina y ganará Argentina con el poder de Lyon. Ya les adelanté y no tienen que ver este torneo asqueroso. El partido inaugural los disputará la selección de Argentina, vigentes campeones, ante el ganador del repechaje entre Canadá y Trinidad y Tobago el jueves 20 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Ya sabes que todo el fútbol mexicano lo vas a encontrar aquí, así que suscríbete y activa la campanita.